Muy buenas, bienvenidos a estamos jugando a CP una vez más Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el Mega Pack de lanzamiento Ahí lo veis Y bueno, esto lo estoy grabando a pulso porque Es un poco grande como estáis viendo Lo vamos a ver así detenidamente un poco Y bueno, es de las Action Cards como estáis viendo Y contiene un superarchivador Cuatro sobres de Action Cards Y dos cards especiales Vamos a poder hacer un bonito unboxing aquí Y bueno, podía haber hecho lo de las El opening de cuatro sobres De las Action Cards de WWE Pero viendo que os está gustando tanto Pues esto lo hago como una especie de bonificación Digamos que en este vídeo Por los 670 y pico likes Que lleva el tercer vídeo de los openings Pues vamos a grabar este unboxing del pack Superpack de lanzamiento Y ahora sí, vamos allá Y bueno, vamos con el unboxing, ¿no? Que por cierto, aquí detrás también pone algunas cosillas Vamos a verlas de cerca Un superarchivador para transportar y coleccionar tus Action Cards Que eso ya lo sabíamos Cuatro sobres de Action Cards 100% transparentes Para que empieces tu colección 100% transparentes ¿Y eso? ¿Qué tipo de cartas son? Y bueno, aquí una muestra, supongo Y nada, vamos a lo importante ya Por favor Vamos allá, venga Espero que se esté viendo lo suficientemente bien Es que esto es demasiado grande Ahí, está abriéndolo, abriéndolo Lo han puesto al revés En serio Los sobres los quitamos de aquí Esto lo tiramos Y aquí lo estáis viendo Un archivador que... Tengo que decir que mola bastante, ¿eh? En serio Lástima que no puede alejarlo más Y bueno, aquí está el nombre de todas las cartas Que... Aquí podremos ir apuntando las que tenemos Y las que no Que viene muy bien Lo haré ahora, de hecho Y bueno, aquí todas las páginas De plástico Mola, mola, mola Y esto es Por si te falta alguna Por si se acaba lo de la conexión Pues puedes pedirlas Por detrás otro fondito Ahí lo estáis viendo Y bueno, vamos ahora al importante, ¿no? A los sobres O primero debería mostrar Las cartas especiales que vienen por ahí sueltas Y la primera es John Cena Versión diamante Ahí lo estáis viendo Casi nada Con su efectito Hay un pequeño texto abajo Giramos Un pequeño texto que viene de... Del campeón Y número 14 de la colección Y ahora sí Atentos Porque este me ha encantado cuando lo he visto The Undertaker Versión diamante Hace nada alguien me dijo que Que iba a flipar cuando me tocara Undertaker Y... Y vamos, me ha tocado He tenido una suerte increíble Que en este... En estas cartas extras Me ha tocado The Undertaker Aquí lo podéis ver esto Sus ataques La canción y todo Y la número 110 en la colección Pues nada La dejamos con la otra Diamante Y vamos a abrir cuatro sobres Eh Y bueno Vamos con el primero ¿No? Allá vamos Aquí vamos con la primera Y es Rayback Carta normal Una pequeña descripción Que podéis ver Que podéis ver ahí Que lo podéis pausar Giramos Pequeña descripción también Con lo que pesa La altura y todo el rollo Y número 52 en la colección Siguiente Tommy Kimmel Que este ya nos tocó Como ya Bueno ya lo sabéis La descripción ahí abajo Y una curiosidad de... Del presentador 144 en la colección Siguiente Stunko Steve Austin Versión dorada Mola Hostia Si tiene una suerte en este pack En serio Y eso es así Porque lo dice Stone Cold Tenía que poner Porque yo lo he dicho Pero bueno Hay unas pequeñas curiosidades De Stone Cold Y la número 155 En la colección Seguimos John Cena Versión normal Que esta tampoco la tengo Mi vida es entretener A los fans Giramos Una descripción Del ataque de rendición Que raro Número 16 En la colección Y por último Game Aquí lo veis Con su traje y todo Soy tu mayor pesadilla Giramos Hay una pequeña descripción De unas cuantas cosas Sus ataques Y todo Grandes rivalidades Y demás 113 en la colección Y bueno Vamos con el siguiente Sobre Y abrimos Tengo que quejarme un poco Porque es que han venido Un poco revueltas Las cartas Dentro de los sobres Algunas al revés Otras a dar la vuelta Pero bueno Siguiente Christian Ahí hay una pequeña descripción Que podéis verla Si vos usáis Giramos Y bueno Otra descripción Con la altura El peso y demás Y la número 85 En la colección Con las normales Jerry The King Loader También tenía que aparecer Algún comentarista ¿No? Y bueno Ahí veis Una pequeña descripción Abajo Está bien Ser el rey Giramos Una pequeña descripción Ahí también Y la 139 En la colección Lo dejamos Roman Reigns Versión Plateada Hostia Que suerte Estoy teniendo En serio Créete esto Believe that Y bueno Una pequeña descripción Ahí del tema De entrada Grandes rivalidades Y la número 44 En la colección Dejamos con las plateadas Coffee Kingston Soy el rey De las acrobacias Giramos Una pequeña curiosidad De Coffee Kingston Y número 42 En la colección Con las normales Y la última Sting El vigilante No permite injusticias Giramos Una pequeña descripción De su canción Rivalidades Y demás La 116 En la colección Pues nada Pasamos al siguiente Sobre Que por cierto Vuelvo a decir Que estoy teniendo Muchísima suerte No me están Tocando ni repetidas Casi Y la primera De este sobre Es Eva Marie Que esta si me ha tocado Si no me equivoco Prepárate para Besar la lona Aquí la veis Giramos Descripción Con el ataque Fecha de nacimiento Y demás Y la 129 En la colección Dejamos con las normales Y Coffee Kingston Otra vez Pero creo que No era con esta postura Y también era una normal Que cosa más rara Creo eh Mi agilidad será Tu perdición No, no decía eso Dos normales del mismo Que cosa más rara En serio Y una pequeña descripción Y 40 En la colección Seguimos United States Championship Un título Que nos ha tocado La otra vez nos tocó Al de las divas Y ahora este Primero Estados Unidos Luego el mundo Giramos Un dato Sobre el cinturón Y la 150 En la colección Y la siguiente es Aunque ya la habéis visto Randy Oton En versión Diamante Que ya tengo Tres Con esta Y bueno Ahí la veis Giramos Tema de entrada Rivalidades Y número 32 En la colección Seguimos Y la última Del tercer Sobre The Rock El tipo Más electrificante En el mundo Del entretenimiento Lo típico Que decían Los comentaristas Giramos Pequena descripción Y 103 En la colección Y bueno Ya que estamos Vamos a abrir El último sobre Que venía con el pack ¿Por qué no? Os lo habéis ganado Primera carta Superstar Con John Cena En la cara Porque es la cara De WWE Supongo Las superestrellas Más brillantes Que creo que Esta la vi O no estoy muy seguro Una descripción Del universo De la WWE Y número 2 En la colección Siguiente Summer Ray Que no sé Cómo se pronuncia Como siempre Es la hora De Summer Giramos Fecha de nacimiento Finisher Etcétera 132 En la colección Dejamos con las normales Bo Dallas Que creo Esta la tengo No me acuerdo ahora Una sonrisa Que brilla En millas El tío positivo Pequena descripción Con el peso Finisher Fecha de nacimiento Y 78 En la colección Penúltimo De este sobre De este último sobre Sargento Sargento Que creo que Significa Carnicero O algo así Y es una orden Giramos Pequeña descripción Como siempre Y 180 En la colección Y vamos con la última De este sobre Total Divas Las chicas Son guerreras Y versión Plateada O sea Que he tenido Muchísima suerte Con estos sobres En serio Primera misión Duración Etcétera Y número 7 En la colección Y bueno Vamos a dejarlo aquí Con el archivador De fondo Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que está teniendo Esta especie de serie De las cartas De WWE Las action cards Ya sabéis Que por cada Bueno esta vez Lo voy a poner Sintiéndolo mucho En 200 likes Por cada 200 likes Abriré otro sobre Y si llego A completar La colección Pues enseñaré Todo el álbum Bueno El archivador Con todas las cartas Así que nada Ya sabéis 200 likes Por cada sobre Y nada Muchas gracias Por ver este vídeo Dadle muchos likes Mucho amor Comentad lo que queráis Y si aún no estás suscrito A este canal Suscríbete Nos vemos